Música Ok, miren, el ejercicio que van a hacer, van a hacer una práctica un poquito más completa, ¿sí? Sí les voy a requerir que instalen NetBeans en su computadora. Básicamente yo tengo el NetBeans 8.2, creo que es. Entonces, ya, o sea, pueden usar cualquier versión de NetBeans, pero lo importante es que cuando ustedes instalen su NetBeans, le instalen el soporte de J2EE, que es el Enterprise Edition. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos desarrollar una aplicación web? Este ejercicio yo se los voy a pasar parcialmente y ustedes se van a encargar de completarlo. Es una práctica completa para trabajar con la OWL API. Sin embargo, en NetBeans hay ciertas variantes porque además vamos a usar una aplicación web. Primero les voy a mostrar cómo se hace una aplicación web en NetBeans, por si nunca lo han hecho en su vida, o si lo hicieron y ya se les olvidó, o a lo mejor algunos de ustedes lo dominan ampliamente, ¿no? Bueno, yo solamente una vez que ya tengo instalado mi NetBeans, me voy a File, New Project, y aquí en el New Project, entre todas las opciones que hay, si ustedes instalaron su NetBeans compatible con todo lo que es el conjunto de librerías para desarrollo web, pues debería de aparecerles este tipo de librerías que es Java Web. Aquí escojo una web application y, bueno, pues aquí le pongo nombre, ¿no? La aplicación que ustedes van a hacer es una aplicación en la que van a estar usando una interfaz web para conectarse a la ontología del restaurante. Entonces yo le voy a poner gestión restaurante, ¿no? Es un ejemplo de lo que haríamos. Bien, siempre que ustedes crean una aplicación web en NetBeans implica que tengan un servidor de web, ¿sí? Este servidor de web ustedes pueden utilizar, si quieren, el que viene preestablecido, que sería un GlassFish. Alternativamente, cuando ustedes hacen su instalación de NetBeans, pueden haber especificado que les instale el Tomcat, que les habilite un servidor de Tomcat. A mí me gusta más Tomcat y yo siempre trabajo con Tomcat, entonces ese dejo. En esta parte, solo le doy Finish. Y NetBeans es un entorno de desarrollo muy completo que lo que nos hace es que genera, pues, todo tipo de recursos, ¿no? Todo tipo de elementos para que ustedes puedan trabajar con, pues, aplicaciones especializadas. En este caso son aplicaciones web. Bien, una aplicación web que ven aquí del lado izquierdo, aunque se ve chiquito, consiste, vean, de una serie de carpetitas. Tiene páginas web y tiene los source, librerías y archivos de configuración. En las páginas web aparece este índex. Este que nos apareció enfrente, que tenemos aquí a la vista, es un índex y básicamente lo que tiene, pues, es para que ustedes hagan algún, alguna página principal, porque como es una aplicación web, las aplicaciones web siempre tienen una página principal, ¿ok? También van a ver ustedes una serie de source packages, que se refiere al conjunto de clases de Java que ustedes van a incluir, ¿sí? Y, por supuesto, las librerías, ¿no? Entonces, las librerías aquí depende de lo que ustedes hayan seleccionado desde que ustedes crean su aplicación web. Bueno, pero todo esto se los hace el entorno, ¿ok? De manera, lo hace solito. Bien, yo he creado ya una aplicación web para ustedes, ¿no? De este, ¿qué les voy a pasar? Esta ya está en NetBeans, pero les voy a dar la alternativa para los que quieran. Quiero que observen lo que hoy vamos a ver, ¿no? Y ustedes van a tener la alternativa si lo quieren hacer en otra plataforma. El único detalle es que su tarea, por supuesto, esta es una tarea, la tienen que entregar la próxima semana, ¿ok? Y lo pueden hacer en cualquier lenguaje, pero pues tienen el tiempo muy acotado para investigar todo lo que necesitan para hacer esta tarea, ¿ok? Entonces, pongan mucha atención de lo que sí tiene que hacer. Bien, aquí está, vean, esta se llama gestión restaurante y yo aquí tengo mi aplicación restaurante, ¿ok? Esta aplicación restaurante, igual que esta que acabamos de hacer, pues tiene páginas web, tiene source, que es un conjunto de códigos fuentes, librerías, etcétera. Bueno, les voy a explicar poco a poco qué es lo que contiene este proyecto y básicamente es, primero hay un formulario, este que dice form comida. Tiene que ver con la ontología que nosotros tenemos, que se les quedó de tarea hacer unas propiedades de datos para la ontología exactamente en el concepto comida, ¿sí? Entonces, en esta parte, bueno, les voy a mostrar lo que yo le puse a la ontología del restaurante y lo que le agregué, ¿no? En comida, bueno, pues tengo aquí algunas subclases distintas de cómo estaban, ¿ok? Esto es lo primero que ustedes van a notar diferente, que las subclases, pues las varía un poquito. Y también las data properties, yo agregué ya, ahora sí, una cantidad de data properties para el concepto comida, ¿ok? Y esta tarea tiene que ver con que ustedes puedan hacer la asignación de data properties cuando van a crear un nuevo individuo para esta clase comida, ¿sí? Vean, tengo los siguientes data properties. Están, el comida tiene azúcar. Esto es, viene a colación por lo que está manejando ahora la Secretaría de Salud. No sé si ustedes la vieron, que ahora hay muchas etiquetitas ahí en la comida que tiene, este, pues unos letreros negros ahí de que alto contenido en azúcar o alto contenido en carbohidratos o alto, así, ¿no? Bueno, pues aquí yo puse un atributo boleano simplemente para indicar si tenía mucha, mucha azúcar, si tiene muchas calorías. Bueno, en sí las calorías, esta sí es específica. Hay que decir cuántas calorías tiene cada comida, ¿ok? Carbohidratos. La descripción. Si tiene grasas, es boleano. El horario, ahorita van a ver este horario a qué se refiere. El nombre de la comida, la porción, el sabor, si tiene exceso de sales, el tipo. Ahorita van a ver qué es esto del tipo y el horario, ¿no? El total de calorías y ya. Todos esos son los atributos que yo le puse a la ontología en la clase comida, ¿ok? Bueno, aquí está esto de la ontología. Entonces, antes de que se asusten, ¿no? Este formulario se los voy a pasar y ustedes lo pueden reutilizar. Es un HTML y como tal, para aquellos que han trabajado con HTML, básicamente incluye una hoja de estilo, ¿sí? Esto que aparece aquí, en este formulario, lo primero que hay es en la sección de la cabecera. En esta sección está la hoja de estilo. Estas hojas de estilo, vean, no es una cosa tan complicada, pero vamos a verla. Está aquí mismo, dentro del proyecto. Ni siquiera hace referencia a algo que está afuera, ¿no? Este, como una URL, sino que es interno. Entonces, esta hoja de estilo define colores, tamaños, etcétera. Las cosas que nosotros estamos usando dentro del HTML, pues aquí hay esta hoja de estilo. Ustedes, seguramente algunos de ustedes son expertazos en hacer diseño gráfico de páginas y que además son expertos en manejar muy bien las páginas web responsivas, ¿no? Inclusive. Entonces, pueden cambiarla, pueden poner otra, pueden hacer una personalizada como gusten. Pero este formulario, pues no tiene nada más que una referencia a una hoja de estilo. Si yo se la quito, pues ya, se ve así todo en blanco y negro y este... Y pues sin formato, ¿no? Prácticamente. Ahora, el formulario, esto es un formulario común, como es un formulario en cualquier HTML, ¿ok? La diferencia aquí es que como estamos utilizando la infraestructura de Java, en Java existe lo que nosotros usamos mucho para aplicaciones web, que son los JSP, ¿sí? Un JSP significa que es una página que hace una generación automática de contenido. Este JSP es un Java Server Page, ¿sí? Entonces, el formulario, cuando alguien, un usuario, lo llena y le pone al botón Registrar, ¿qué hace? Va a irse a esta página que se llama Registra Comida. Yo ahora se los voy a explicar. Esto todo es tecnología de Java, JSP, librerías de etiquetas, etcétera, ¿no? Lo que se usa en Java. La variante que yo les comento es que si ustedes quieren, en lugar de usar JSP, quieren usar otra infraestructura, no hay ningún problema. Nada más que les tiene que funcionar, ¿ok? Y este es el único detallito. Bueno, entonces aquí está básicamente un registro de menús, ¿sí? Este registro de menús pide una serie de datos. Todo lo que van a ver aquí con estos DIPs, pues, no es otra cosa más que la utilización de la hoja de estilo, ¿no? Dentro de la hoja de estilo vienen estas clases que dice detalles principales o el cuerpo principal de la página, etcétera. O sea, los elementos que están definiéndose, los formatos, vienen dentro de la hoja de estilo, ¿sí? Pero la parte relevante que nosotros sí vamos a trabajar es esto, que es los campos de entrada. Tenemos una serie de campos de entrada, que son el nombre de la comida. Vean, esta es una etiqueta que va a salir en la página. Y lo que tiene es un input type. Aquí, pues, hay que escribir, ¿no? Y el nombre, el identificador de esta etiqueta, pues, es este, es nombre, ¿no? En lo que es la descripción, hay un área de texto y, ¿cómo se llama este recurso? Descripción. También hay unos select. Los selects son estas como listas desplegables que tienen una flechita y ustedes pueden escoger. Esta comida se sirve preferente en qué? En el desayuno, en la comida, en la cena o todo el día, ¿no? Más abajo viene otra sección, que es la sección de los detalles. Aquí es donde empieza a pedirse detalles importantes que tienen que ver con la nutrición, ¿sí? Como es el tamaño de la porción. Aquí vienen 100 gramos, pero ustedes podrían cambiar ese valor. Y el campo de texto, esto es lo que sugiere, ¿no? El valor que tiene, pero pueden cambiarlo y se identifica por porción, ¿ok? Entonces, las calorías por porción, es decir, si ustedes ponen aquí 100 gramos, entonces es el total de calorías, por eso 100 gramos, ¿ok? Pero puede ser que el plato sea un plato que tiene más de 100 gramos. Imagínense que ustedes sirven, no sé, un filete de 300 gramos y pues cada 100 gramos tiene 300 calorías. En total, el plato completo tendría, pues son 300 por las calorías que ustedes especifiquen, ¿no? Entonces, aquí hay que poner estos tres valores. El tamaño de la porción, las calorías por porción y las calorías totales que tiene ese menú, ¿ok? Bien, también aquí hay, bueno, este es el tipo. Esta parte que ustedes ven en la ontología que dice el tipo, esta comida tiene tipo, se refiere a esto, que si es entrada o un postre, sopa, plato principal o plato fuerte, ensalada, no sé. Aquí ustedes podrían agregar otras opciones si ustedes lo consideran necesario, ¿ok? O cambiarlo, pero esto es el tipo. Y por otra parte está el sabor. Vean, el sabor nosotros estamos utilizando como tipo de entrada un radio. Un radio es estos como opciones, entre todas las opciones se va a escoger uno, ¿ok? Entonces tenemos que todo se llama sabor. El identificador de esta entrada es sabor. Pero, lo que vamos a ver en esta es si es salado, si es dulce o si es picante, ¿ok? Aquí en el value, de hecho, le voy a poner igual para que sea salado. Para cuando lo escojan, pues ya vaya este value, ¿no? El dulce o picante en el value, picante, ¿ok? Bien, entonces esto es el campo del sabor. Luego hay una serie de características nutricionales importantes que sí necesitan poner en su ontología. Y estos los hice de tipo boleano, ¿ok? Vean, en la ontología, todos estos atributos, estas de tiene azúcar, es boleano, tiene grasas, es boleano, tiene carbohidratos, es boleano. ¿Por qué? Porque aquí vamos a usar unos checkbox en lo que vamos a decir si tiene un elevado contenido de azúcares, elevado contenido de sales, elevado contenido de grasas saturadas, elevado contenido de carbohidratos. De tal forma que nosotros lo que vamos a hacer después es, a través de inferencia, vamos a hacer una recomendación, ¿no? Si una persona tiene una dieta al día que le están pidiendo que consuma máximo mil calorías al día, y pues por aquí estos checkbox me empiezan a decir que tiene elevado contenido de azúcares, elevado contenido de sales, y la persona además, vamos a suponer que sea hipertensa, pues no debería de comer nada que tenga elevado contenido de sales, ¿no? O si es diabética, pues no debería consumir nada con elevado contenido de azúcares, etcétera. Esas son características que es importante incluir para poder hacer una, pues una verificación de la dieta de una persona, ¿ok? Entonces, bueno, lo voy a ejecutar para que ustedes vean cómo va esto. En este, en el Room File, todo lo que hace el entorno, dado que ya tenemos un servidor de web asociado, pues primero que nada va a levantar el servidor. Vean, aquí todo esto que ustedes están, estos textos que están apareciendo, es el despliegue del servidor, con todo y sus letreros rojos, este servidor se levanta, ¿sí? Y entonces, lo que va a hacer es que me va a ejecutar este formulario, me lo va a ejecutar en un navegador. ¿Cuál navegador? Pues el navegador que tiene por default. Si ustedes quieren cambiar el navegador, ahorita les digo cómo se hace, ¿ok? Entonces, vamos a esperar nada más a que se termine de desplegar. Siempre la primera vez que ustedes hacen el levantamiento de una aplicación web sobre un servidor, en una infraestructura de estas, le toma el tiempo que es primero levantar el servidor, luego levantar la aplicación y luego generar la ejecución del navegador con la página que ustedes pidieron. Entonces, todo eso es un tiempo. Las siguientes veces que ejecutan la aplicación, ya no le toma tanto tiempo, ¿ok? Entonces, miren, aquí está el registro de menús. Esto es lo que yo quiero que hagan ustedes de tarea. Este es un pequeño ejercicio que ustedes tienen que hacer de tarea, ¿no? Van a registrar menús en la ontología, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en el nombre de la comida le voy a poner, no sé, por ejemplo, yo quiero llevar una dieta muy buena, pero hoy se me antojó comer enchiladas verdes, ¿no? Entonces, pongo en la descripción hechas a base de tortillas, pollo y salsa, no sé. Ahí ustedes pueden poner la descripción que quieran. Se sirve preferentemente cuando, en el desayuno, en la comida, la cena, todo el día, pues en el desayuno, ¿no? Ahora, en los detalles, ¿no? El tamaño de la porción, puedo dejarle 100 gramos o puedo decir que la porción es diferente. Vamos a suponer que cada enchilada pesa 100 gramos. Entonces, que si mi plato tiene 4 enchiladas y cada enchilada, es decir, cada 100 gramos de enchilada tiene, no sé, 400 calorías, entonces aquí las calorías totales se deberían de calcular en automático, ¿no? Pero bueno, ya eso habrá que ver cómo lo hacen. Entonces, aquí yo voy a poner 100 por 400, pues ya son un montón, ¿no? Le voy a poner que no están tan, están echando más que la comida. Mira, vamos a suponer que cada enchilada tiene 100 gramos, 100 calorías cada enchilada, y entonces si ustedes echan 4 enchiladas, están comiendo 400 calorías, ¿no? Son 4 enchiladas y cada enchilada tiene 100 calorías, entonces son 400. Y este en el tipo, pues vamos a poner que este es una, pues este es un desayuno. Bueno, aquí vamos a ponerle plato fuerte, porque además por la cantidad de calorías que tiene, pues este sería un plato fuerte. Ahora viene aquí el sabor, es salado, dulce o picante. Pues vamos a suponer que son picantes, ¿no? Y la parte de abajo, lo que ustedes tienen que especificar son estas características que ahora se manejan como las etiquetas en los alimentos. Entonces, ¿tiene un elevado contenido de azúcares? No, ¿verdad? Las enchiladas verdes que yo sepa, no. ¿Contenido de sales? ¿Elevado? Sí. ¿Elevado contenido de grasas? Pues si estas llevaran muchísimo queso, de esas que cuando las hacen todavía, este, además de lo que tienen, les ponen queso, pues sería que sí, ¿no? Pero esta no dice. ¿Elevado contenido de carbohidratos? Entonces, si tiene, porque está hecho a base de tortillas. Entonces, este es el formulario de entrada que quiero que ustedes generen y que cuando le den registrar, bueno, por ahora les va a mostrar esto el ejercicio, pero esta parte es la que ustedes tienen que hacer de tarea. Van a conectar esta información con su ontología, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy imprimiendo algunos datos. Estoy imprimiendo si tiene azúcar, le puse que no, sales, le puse que sí, carbohidratos, le puse que sí, grasas, le puse que no. Y aquí dice, ¿sabes cuántas calorías te vas a comer? 400, ¿no? Entonces, ahorita les muestro, esta parte es el JSP que da este resultado. Sin embargo, aunque da este resultado, este resultado ustedes, pues no lo ven aquí, ¿verdad? La idea es de que aquí aparezca un nuevo individuo en la comida, que sean las enchiladas verdes, ¿ok? Bien, entonces, bueno, voy a cerrar esta y les voy a explicar todo lo demás que hay que hacer para este ejercicio. Primero, pues ahí está, este es el formulario y la hoja de estilo. Si ustedes se cambian de plataforma, la pueden usar en otra plataforma, si ustedes quieren, ¿no? Y luego, la parte importante que se pone cómo vamos a hacerle para que esto se vaya a una ontología, ¿sí? Lo primero que van a hacer es que ustedes tienen que incluir dentro de su proyecto el archivo a la ontología. Igual como lo hicieron en Eclipse, aquí ustedes van a ver que aquí no se ve, pero aquí está. En NetBeans Projects, déjenme lo pongo aquí. Aquí ya tengo el archivo de la ontología en la aplicación restaurante, está este que se llama Ontologies, ahí está. Además, esta es exactamente la que yo tengo abierta aquí, si se fijan. Esto está en NetBeans Projects, es el restaurante, ¿ok? Bien, entonces, dentro del proyecto hay una carpeta que se llama Ontologies. Otra cosa importante, tienen ustedes que representar una clase del tipo del concepto que van a manejar. Esta clase en particular, por ejemplo, esta que se llama Comida, ¿sí? Tiene todos estos elementos que son el nombre, descripción, horario, porción. O sea, si ustedes se fijan, coincide perfectamente bien con lo que nosotros tenemos aquí en las Data Properties. Le tiene azúcar, calorías, carbohidratos, nombre, descripción, horario, porción, ¿sí? Debe de existir el correspondiente. Estos serían como estos atributos de la clase son los Data Properties en la ontología, ¿ok? Esa es la primera cosa. ¿Por qué manejamos esto? Bueno, en la infraestructura de JSP existe el concepto de un Java Bean. Un Java Bean es nuestro equivalente, ¿no? Lo que nosotros tenemos aquí en el Protege, en la ontología comida, en el concepto de comida, lo represento en el Java Bean exactamente con las mismas propiedades que tiene. Habrá algunas variantes con respecto a los tipos de datos, ¿ok? Y eso es algo que sí puede cambiar, pero son las mismas propiedades. Y la otra cosa que tiene el Java Bean son Getters y Setters, ¿sí? Getters y Setters. Ustedes, digo, si no han trabajado mucho con los Getters y Setters, lo que van a ver es que pueden ustedes simplemente generarlos, ¿no? Aquí con el botón derecho del mouse le ponen en el Insert Code y aquí tienen Getters y Setters, que ahorita no hay sentido y ni siquiera los pueden poner porque ya existen, ¿ok? Entonces, esto es el equivalente. Entonces, estoy manejando un Java Bean. Ahora, ¿cómo lo uso? ¿No? Aquí sí les voy a mostrar el Registra Comida para que vean cómo se usa este Java Bean. Para eso, esto ya está, aquí lo tienen ya incluido, esta declaración, esto que está aquí en esta parte, el Use Bean, es para hacer uso de un Java Bean. Este Java Bean, como ven, dentro del Source Package está dentro del Pack Comida. Aquí lo tenemos, Pack Comida. Y este ID que estamos viendo, que dice Menú, es como un objeto identificador dentro de la navegación, dentro de mi servidor. Voy a reconocer a este Bean como Menú, ¿sí? Entonces, vean, estamos utilizando una librería, un conjunto de etiquetas que son la JSTL Core. Básicamente, si se fijan, aquí está el prefijo. Cuando decimos C, es que estamos usando esas etiquetas. C es el prefijo, el conjunto de librerías de etiquetas, ¿sí? Y CET es una instrucción que lo que hace es decir, establece, especifica. Es como si estuvieran usando el CETER del Bean, ¿sí? Y qué es lo que están haciendo, pues a este menú, este mismo que está acá, es este. A este menú le estamos asignando en la Property Nombre, ¿qué cosa? Param Nombre. Este Param Nombre, ¿de dónde viene? Del formulario. En el formulario, yo puse un Input Type Text que se llama Nombre. Este Name Nombre, que viene de aquí, llega a Registra Comida en el conjunto de parámetros del objeto Request. Recuerden que entre en una página y otra, pues hay una petición, ¿no? Hay una petición y esa petición va a ir acompañada de un conjunto de parámetros y los parámetros a su vez tienen los valores. Entonces, con esto, hagan de cuenta que toda esta instrucción lo que hace es asignar lo que viene del parámetro a la propiedad, ¿sí? Lo que viene en el parámetro a la propiedad. Y lo mismo es en todos los casos. El parámetro de descripción a la propiedad de descripción del BIN. El parámetro horario a la propiedad de horario del BIN. Y así en todos los casos. Ahora, hay unos casos que no están tan sencillos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que este, el del azúcar, el de las sales, el de las grasas, el de los carbohidratos, ¿sí? Pues son checkbox. El checkbox es que le pongo palomita o no le pongo palomita. Entonces, si tengo un checkbox con una palomita, eso va a venir en un value como un ON. El parámetro azúcar, si le puse palomita, tiene un ON. Entonces, vean. Este CCHOOSE que ven aquí es como si fuera un, este, como un tipo switch en otros lenguajes de programación. Y con el CCHOOSE es como si fuera un IF, ¿no? IF. Y el ELSE de este IF es este OTHERWISE, ¿ok? Entonces, si esta evaluación del parámetro azúcar está prendido, es decir, si el checkbox que está hasta acá abajo del parámetro azúcar, este de hasta acá, este. Este es un checkbox. Si está en ON, si esa es la condición, entonces que le asigne un valor de TRUE a la property azúcar. Recuerden que comida en su property azúcar es de tipo booleano, ¿ok? Alternativamente podrían manejar un 1, un 0, pero en ese caso tendrían que cambiar el tipo a un entero, ¿no? Por ejemplo. Bueno, cuando nosotros estamos utilizando checkbox, si ustedes se fijaron en el formulario, si ponen la palomita de SON, si no la ponen, pues no, ¿no? Es decir, que solo hay dos opciones, de tal manera que poner el OTHERWISE es muy fácil. Si no está en ON, pues que se ponga en FALSE, ¿sí? Y eso es lo mismo para todos estos checkbox, el de las sales, el de los carbohidratos y el de las grasas, ¿ok? Entonces, esta es la forma como se asignan todos los valores que fueron leídos en el formulario a los datos que nosotros necesitamos manejar en este BIN, ¿ok? En el BIN de la comida. Bueno, en la parte de abajo lo que ustedes van a ver es un despliegue. Esto que vimos, ese como letrerito que aparece, que es registra menú, que tiene en la parte de abajo azúcar, sales, carbohidratos. Y sabes cuántas calorías te vas a comer. Esa parte es esta, es un simplemente es un despliegue. Y esto vean cómo sale, sale con un COUT, COUT, ¿sí? Bien, ahora, vean cómo menú, menú en esta parte, en el JSP, imagínense que representa un objeto, ¿sí? Es como si hubieran dicho, menú es igual a un new comida, ¿sí? Y menú definido de tipo comida, ¿ok? Entonces, en donde está el BIN comida, además de los getters y setters, ustedes pueden añadir algo importante, que es este registra menú. Y qué le voy a pasar como parámetro, un objeto, ¿sí? En este caso solamente está devolviendo esto, pero aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para que se haga el registro de este menú, ¿yo qué tengo que hacer? Bien, yo me traje del ejercicio que ustedes ya completaron y muy bien en Eclipse, me traje el Ontology Utils, si lo recuerdan, ¿verdad? El Ontology Utils es este código que me permite inicializar los datos de una ontología y luego que también me permite hacer cosas, ¿no? Con esta ontología, está en esta parte, si ustedes recuerdan, tenemos este primer método al que yo le voy a pasar el valor, el nombre del archivo, va a inicializarme todos estos datos y luego, ¿qué? Luego lo que voy a hacer es crear la comida. Esto más o menos es algo que ustedes ya debieron de haber hecho, que era modificar un ejemplo que teníamos, ¿no? Aquí se los voy a volver a explicar, que es cómo vamos a crear individuos dentro de la ontología utilizando la OWL API. Ahora, estos individuos dentro de la ontología, en este caso ya se va a tratar de la comida, ¿ok? Aquí puse unos cuantitos atributos, no puse todos porque sí que la verdad que son bastantes, pero vean, aquí tengo primero todo lo que es la creación de un individuo para la comida. Lo primero que tiene que suceder, ¿ok? Aquí es que pues yo tengo que crear un individuo nuevo para la clase comida, ¿ok? Luego, esto se hace con este primer segmento de instrucciones, que esta es una, utilizando la factoría, yo creo una referencia a la clase comida con la IRI, ¿sí? Luego hago un class assertion y finalmente añado ese class assertion a la ontología. El siguiente paso es, que aquí nomás tengo tres, ¿no? Pero es crear las data properties necesarias para asignarle los valores que me proporcionaron en el formulario a toda mi, este, pues al concepto, ¿no? Que estoy creando de comida. Entonces, esta del tiene nombre, tiene descripción, tiene calorías y me faltan más, ¿no? Pero bueno, yo quiero que hagamos la prueba con estos poquitos y luego finalmente viene esta del Manager Save Ontology, ¿ok? Entonces, vean, ya tengo modificada esta parte del acceso a la ontología y aquí tengo el bin de comida, que ya estaría como listo, ¿no?, para hacer el registro de un menú. ¿Qué tengo que hacer, ok? Para que aquí yo pueda manejar esto, voy a hacer, voy a crear un objeto de ontology utils, ¿sí? Para esto hago un ontology utils, puedo llamarlo útil, por ejemplo, y hago un new ontology utils, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es utilizar el método de inicialización, voy a poner el útil punto, el de init, tengo un init ontology values, ¿ok? Y en este init ontology values lo que tengo que pasar, vean, es el nombre del archivo. Este nombre del archivo básicamente es este que estamos manejando, que es el de ontologies restaurante, ¿ok? Aquí esta parte es donde sí tenemos que tener cuidado porque como en Eclipse referirnos al archivo que está dentro del proyecto, pues era más o menos sencillo. Vamos a ver si aquí nos funciona, si no tendremos que poner una ruta exacta, ¿no? Pero aquí voy a poner el ontologies restaurante punto o doble o l, ¿sí? Y esto va entre comillas porque realmente estoy pasando una cadena, es el nombre del archivo con su ubicación, ¿ok? Entonces, ontologies restaurante punto o doble o l, restaurante, ahí está, ontologies y restaurante. Pues vamos a ver si esto, si la carga, ¿no? Primero y después vamos a ver si me puede crear una nueva comida. ¿Cómo se hace eso? Yo aquí tendría que utilizar el útil punto crea comida, exacto, y pasarle la comida. Y bueno, pues vamos a suponer que esto funcionó muy bien. Aquí el crea comida de ontology útils que tenemos aquí no devuelve nada. Entonces, ahí habría que ver si tenemos una forma de hacer una validación, verificación, pues de que esto funcionó bien. Porque a lo mejor todo corre bien, pero no me dice nada, ¿no? Entonces, vamos a probarlo. Si no funciona, su tarea, su misión es hacer que funcione, ¿ok? Bien, voy a ejecutar de nuevo el formulario. Voy a tratar de registrar una comida más sencillita, no unas enchiladas ni mucho menos. Voy a poner aquí, por ejemplo, que este es arroz, ¿no? Este es lo que vamos a hacer, un arroz. Consiste de granos de arroz o preparado con granos de arroz. Arroz y agua. No sé. Este se sirve en la comida por 100 gramos de arroz. Vamos a suponer que son 200 calorías y que un plato tenga 300 gramos. Entonces, estamos hablando de cuando ustedes echan un pequeño platito de arroz, están echando 600 calorías. Y pues vamos a decir que esta es una sopa, ¿no? Con sabor salado. No tiene azúcar, pero sí tiene sal. Sí tiene grasas. Y claro que tiene carbohidratos. Entonces, le damos registrar. Y ya, bueno, ya se enojó, ya no le gustó. Ahora vamos a ver qué es lo que... No encuentra el archivo. Ok. Este era muy probablemente el error. Ontologies. Ok. Déjenme ver si... Ontologies. Ahí está, Ontologies. Dejen nada más, corrijo este detallito. Vamos a suponer que le hace falta esto, solamente restaurante O.W. Y si no... Bueno, ahorita vemos cómo lo corregimos. Entonces, me regreso. Como ya está todo aquí echado a andar, vamos a registrar. Y otra vez, no encuentra... No. Ok. Siguiente intento va a ser copiar el restaurante. Y ponerlo aquí en C. Aquí lo voy a pegar. Y luego, este restaurante, pues este ya no es este. Vamos a cerrar. Close window. Bueno, ya se cerró completito. Permítanme, déjenme. Voy a abrir el restaurante que sí era. Voy a abrirlo aquí en C. Program Files. Sí, por supuesto que primero tiene que encontrar el archivo para que pueda yo trabajar con la ontología. Si no la encuentra, pues ahí empiezan las cosas. Bien, voy a abrir entonces la ontología que acabo de poner en C para ver si se llega a modificar. Ok. Entonces, aquí ponemos el Open. Y me voy a ir al restaurante que debe de estar en C directamente. Es este. Abrir. Ahí está. C Restaurante. Ok. Y ahora, pues lo que voy a hacer es que voy a decir que este restaurante está en C, dos puntos. Restaurante. Ok. Vamos a ver si este sí me lo abre. Y me regreso. Y volvemos a ejecutar. Ok. Sigue sin encontrar el restaurante. Qué barbaridad. A ver, es C. Yo no me acuerdo si es con la invertida. No. Con esta. O así. Ahí está. Bueno, aquí está el letrero que me genera la página, ¿verdad? Ahora vamos a ver si me insertó algún individuo nuevo. Que parece que no, porque aquí no me dijo nada. Normalmente debería de aparecer. A ver, no. No hay comida. No apareció en cosa. En ninguna parte, ¿verdad? Bueno, si lo registra, sí funciona bien la aplicación, pero ahora lo único que hay que hacer, pues es que si se escriba en la ontología, no que se quede solamente en la impresión. ¿No? Necesitamos que aparezca en la ontología. Ok. Sí. Ajá. Ok. C. C. Restaurante. Aún este lugar, bueno, es que estas son cosas que pasan con todo lo que es la seguridad del sistema operativo. Lo va a poner en un lugar donde seguro debería de dar permiso, ¿no? Aquí. Ahí está. Restaurante. Y este, su directorio, hay que ponerlo completito en Documents. Esto va aquí, en comida, hasta abajo. Ahí va. O bien. Es este. Este. Y este. Y voy a cerrar este, que no fue. Bien. Lo voy a probar de nuevo. Aquí nada más guardo este. Me regreso. Le vuelvo a dar registrar. Aparentemente aquí sí salió. Vamos a ver si. Parece que no, tampoco. A ver, no sé. Ontología, ontología. Bueno, vamos a ver. Sí, sí, sí lo. Sí la guardó. Esta quedó en documentos, ¿verdad? En documentos. Aquí. Y, bueno, pues esta se fue hasta por acá. Quedó directita. Ya ni siquiera pusimos nada. Y a ver, a ver si esta del restaurante, si tiene individuos. Instancias directas de la comida. Ahí está el arroz. ¿Ven? Sí funcionó. Bueno, ya registra el arroz. Entonces, muy bien. Aquí está, ya funciona. Todo es este asunto de dónde hay que poner la ontología y la ruta. Ahora, de favor, investiguen cómo tienen que ustedes especificar la ruta del archivo para que no tengan que hacer esta clase de cosas, ¿no? De tener que ponerla en algún lugar especial. Lo ideal sería que fuera dentro del directorio del proyecto y que lo tome de ahí, ¿sí? Entonces, aquí, este, pues ese pequeño detalle, ¿no? Pero, como ven, esto sí funciona, sí genera. Pero, ojo, apenas tiene estos atributos. Hay que guardar todos los atributos para la comida, ¿ok? Gracias.